¿Dónde están las mujeres? Quiero oír a las mujeres Como cliente y el sincero Que las mujeres rígan Muy bien Espera que chocolate Porque esto ya se prendió Y le tocó con galleta No saben que se metió Me gusta probar con vos ¿Por qué de ver si al se trata? Y acórdate que nosotros Ya somos de vieja data Ya somos de vieja data Esto está muy azaroso Pero galleta pa' Dios Que sí canta muy saboroso Yo estoy tan entusiasmado Con tu forma de cantar Que hasta me está dando ganas Entonces dejarte ahora bailar Si quieres bailar, bailamos Venga que esto esté de un parrazón Hágale tranquilo chocolate Pa' que sigamos esta erupción Es más, yo quisiera hoy Quisiera ver esta gente Que levanten esa copa Y se tomen su aguardiente Pero que no nos traicionen A mi hermanito ni el sueño Que no nos metan del otro Que se tomen antioqueño A ver, bailemos compadre Pa' no, yo no tengo queja No me gusta bailar solo Que se suba una pareja A usted me fascina el baile Según por lo que yo aquí estoy viendo Pero es que el baile que se sacó Ese amistoco me está sirviendo A ver, veo chocolate Si es que tiene mucho swing Y sáquelo a una pareja Que baile así en Medellín Y aquí el baile de alegría En su troba no promueve A miremos que la gente Diga a quién mejor se mueve Quién mueve más la cadera En este lindo debate A ver si es que es por galleta O será por chocolate Ese bailecito tuyo Es el que a mí más me descontrola Pero es que no aguas así bailar Que salga un menos pareja sola Usted me ha notado a mí Hay esto que yo rechazo Porque usted nunca me ha hecho Chocolate a mí este pago Que yo nunca se lo he hecho Por eso se lo comprendo Como ya se lo voy a hacer Ay, yo muy fácil lo aprendo Ponga cuidado galleta Que no voy a dar letras Yo soy un verraco hermano Y hasta lo puedo invitar Pero todo es por joder Por pasar bueno aquí un buen rato Porque pa'l baile yo soy negado Y de verdad que soy muy sensato Miren que yo a mí me muevo A la hora de caminar Si no sé yo caminar Que voy a saber bailar Que voy a saber bailar Pero es muy buen trovador Que a la trova doble teara Le pone mucho sabor Tenga gente que presente Un aplauso pedir quiero Pa' mí me de chintenal Pa' que es alegre y muy rompero Muchas gracias ¡Muy bien!